¿En qué consistió la charla sobre control de tránsito? Bueno, una cosa muy simple, esas personas son unos colegas de Iberoamérica y nosotros simplemente le hemos contado algo que para nosotros es un orgullo, una organización que está sobre ejecutada en el 341% de lo que pensábamos hacer en este año, digamos como cuestión organizacional, es muy curioso y es muy interesante debatir con nuestros colegas, saber qué podemos aprender, en qué nos pueden criticar y bueno, si nosotros podemos aportar ideas para otros gobiernos hermanos, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal!